Yo tengo una alegría que la quiero compartir Toda aquella gente que la quiera vivir Tengo una alegría que la quiero compartir Con toda aquella gente que la quiera vivir Yo no la compré, Cristo me la dio Alabo al Señor Alabo al Señor Alabo al Señor Alabo al Señor Alabo al Señor, mi hermano Alabo al Señor, mi hermano Alabo al Señor Bendiciones hermanos Sacando este canto o este corito De este coro no encontraba Una pista de audio O algo para escucharla Pero escuché un canto De un grupo llamado Armonía De aquí de León, Nicaragua Y saqué más o menos El estilo parecido a como lo sacan ellos En una grabación que hicieron Quería compartir más o menos La introducción o los acordes que más o menos estuve haciendo Voy a dejar el enlace De la canción por si el hermano que me solicitó el canto Puede escuchar la versión que está este canto La verdad que en la iglesia la cantamos más o menos así parecida Y a veces hacemos introducción, a veces no Pero con eso nos podemos dar una idea Por ejemplo, la introducción la he hecho así como la estaba haciendo O bueno, comienza así Así la he hecho igualita Y lo que le agregué fue esto Esto lo miré en la grabación de ese grupo Llamado Armonía Que le hace así Y los acordes Que llevaría este canto Serían en este caso Sol mayor Y Re mayor nada más Ya entrando en los cambios Sería más o menos Yo tengo una alegría que la quiero compartir Caemos a Re mayor Con toda aquella gente que la quiera vivir Caemos a Sol mayor de nuevo Repetimos de nuevo Yo tengo una alegría que la quiero compartir Con toda aquella gente que la quiera vivir Caemos a Sol Yo no la compré Cristo me la dio Yo no la compré Cristo me la dio Después dice Alaba Jehová Alaba Jehová Alaba Jehová Alaba Jehová Eso sería lo que es los cantos Y lo podemos hacer en un ritmo de cumbia Yo tengo una alegría que la quiero compartir Con toda aquella gente que la quiera vivir Con toda aquella gente que la quiera vivir Con toda aquella gente que la quiera vivir Yo no la compré Cristo me la dio Yo no la compré Cristo me la dio Eso sería lo que es los cambios en el acompañamiento Y ahí tenemos más o menos lo que es la introducción y los cambios que podemos hacer en este canto Bueno, espero que les sirva y nos vemos en otro video Bendiciones